Como representante agarra su humo ¿Eso sigue? Espero que se peine Como el humo que se esparce por ahí Tantas veces me he perdido Y mis sueños corrompidos Olvidados, sin destino Clandestinos Para todos aquellos carnales que no han encontrado un destino fijo Esta rolita que se llama sueño oscuro, a ver que les parece En medio de la noche Donde la ciudad no se esconde Por momentos Los más dueles secretos Por donde has caminado El viento me ha arrastrado En el tiempo A lugares inciertos Entre fantasmas de ciudad Donde el amor no tiene corazón Donde los ángeles no tienen futuro Porque la muerte acecha el callejón Porque la muerte acecha el callejón Debajo de este cielo En medio de la noche Violeto es el ruido El ruido que hace el viento El ruido que hace el viento Debajo de este sueño Se escuchan las sirenas Y el miedo Se escurre entre mis penas Y la violencia Y la violencia nace una vez más Ya no hay lugar para la libertad Perdido estoy en este callejón Perdido estoy en este callejón Perdido estoy en este callejón No hay lugar para la libertad Porque la noche se suele olvidar Porque la noche cruel No me deja soñar No me deja soñar No me deja soñar